Porque el pampo haces en la otra vez Se puede abrir Que es eso pampo wey Que wey Que ponga ya un persuaso Que es eso wey Qué mierda Quien haces esto wey Quitense, quítense, quítense Pronto, baikese Había un tren en aquí Mira que linda wey Mira el pampo wey ¡Pampus! ¡Qué sapo! ¡Míralo! Hay dos, hay dos allá, sapo Hay dos allá Queda otro ahí, queda otro ahí, sapo Quédate ahí, ahí frente, ahí frente ¿Dónde está Pampus? Creo que va a entrar Creo que lo tienes ahí, ahí ¡Ahí está, ahí está Pampus! Ahí está, ahí está, está encerrado, está encerrado Tiene que salirse Ahí está ¿Dónde está, güey? Ahí los tiene Pampus afuera Ahí está, ahí está, ahí tiene Pampus Le está todo tocado el bote Te muere porque te muere Ahí le están llegando ya Cabrón, ni se arma Ahí le está matándose Creo que el otro viene a la derecha, ¿sabes? Sí ¡Ah, chinga, esa escopeta! ¿Te gusta? Es una... Es una casa de serial ¿Te gusta? Dice una pinche mirota ahí ¿Por qué se escucha, Junker? ¿Ese pendejo solo anda con pistola, güey? Es un pendejo, les compa Ahí lo tienes atrás, Junker Puedes llegar a espalda Ahí está Ahí está, ahí está tirado ¿Qué haces? ¿Le daces? Junker Le venía el cojillo Maliculito ¿Qué rico? Eso está puja ahí Solo queda un agente del equipo Vamos a matar a ese botón Pulse Ahí los tiene Cuidado Vamos por ahí La mira ahí Capcam también Ah no va a ser Ahí tienen rota Ahí está Pulse Ah no la mira Viene por aquí uno creo Pendejo Pendejo Kinga Se mató el cholo Kinga me está electrocutando El carrito wey El carrito wey El cholo me está electrocutando El cholo El cholo El cholo El cholo El cholo El cholo Al la derecha Solo está vivo uno de los atacantes Al contra la pista está ahí No te he disparado Allá El cholo Victoria de los defensores Enemigos eliminados Ahora como quedo la muchacha